Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor No andaba perdido, el vino y me añoró Con sus tiernas manos, él me acarició Tomóme en sus brazos y ahí me arrulló Qué lindas caricias, las del Salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura que conmigo está Está para siempre, por la eternidad Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Tú distes tu vida por mi pecado Dejaste tu gloria por venir aquí Buscando al perdido, me encontré hacia mí Qué lindas caricias, las del Salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura que conmigo está Está para siempre, por la eternidad Está para siempre, por la eternidad Qué lindo es mi Cristo, qué lindo es mi Cristo En la pluma que envuelve a las olas En el matín a rocío, en el ruido y grande son Celis, un tracón y niños festeos Lo pibrisimo y lo veo, es el todo lo que enrió Es el Dios que vemos en las flores En los árboles del bosque, en arroyos de cristal Es el Hacedor de maravillas Es el que mi alma se unía Es el que me hace cantar Es el mar del Señor Es el que me hace causa un pecado Es el que me hace cantar Es el que me hace alrededor al momento se sentó a la tempestad, ¿Quién es el que a la mar reprende y los vientos lo obedecen? Dicen todos a una voz, es el Hacedor de maravillas, es el Cristo el Nazareno, es mi amante salvador, es el arte de todo lo bien bello, pues en todo el universo, quien tan grande como tú, ¿Quién podrá decir al carinqueto, emudece y al momento, se sentó la tempestad? La 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 la... La, 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 la... Eran cien ovejas que había en el revalio Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Puñó sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rebundas van Pagando en el mundo Sin Dios Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Las noventa y nueve La tomó en el mundo Y al redil volvió La tomó en sus brazos Y al redil volvió La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Y al redil volvió La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Cuida de mi vida Cuida de mi vida Solo es tuya, mi Señor Quiero conservarte Dentro de mi corazón Y que viva solo en mí Tu santo amor Déjame que te alabe Y te sea siempre fiel Para que en aquel día Tú me lleves a tu mansión Dame de tu gracia Oh, mi buen Redentor Para siempre sea tu nombre Amén Óyeme, mi Dios amado Líbrame de lo que vendrá Porque yo soy débil Y hasta puedo yo caer Dame mucha fuerza Para yo poder vencer Que hasta ayude a uno a otro Más allá Pronto a Jesucristo Cara a cara le veré Y allá en la gloria Con los santos cantaré Pide mi esperanza En Jesús mi sanador Sea su gloria por los siglos Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Decepcionado y triste en angustia me encontré Las penas de mi vida ya no más las soporté Me fui a buscar el gozo en el mundo y el placer Pero qué decepción lo encontré Mi corazón quebrado pues mi hogar abandoné Viajando por el mundo, tantos años que pasé Yo seguiré buscando, aunque ya cansado esté Por un sincero amor seguiré Es la noche oscura y caminando voy Y a mis pies cansados yo necesito a Dios Luego al momento puedo huir su tierna voz Que me dicen tienes mi perdón Ya son contento a mi hogar y a regreser Viajé por todo el mundo, tantos años que pasé Yo seguiré buscando, porque ya no encontré Oh qué precioso amor Amaré Es la noche oscura y caminando voy Y a mis pies cansados yo necesito a Dios Luego al momento puedo huir su tierna voz Que me dicen tienes mi perdón Mi corazón contento a mi hogar y a regreser Viajé por todo el mundo, tantos años que pasé No seguiré buscando, tantos años que pasé No seguiré buscando, porque ya no encontré Oh qué precioso amor Amaré La 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 La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la, la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 la. La tristeza de una alma que llora, Que no tiene gozón ni amor dentro del corazón Mas he encontrado un amor aquí en la vida Quiero decirle a muchos más Que Cristo vino a darme paz y alegría Quiero contento cantar La 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 Tristeza de una alma que ya no podrá Que no tiene gozo ni amor en medio del corazón Mas no he encontrado un amor aquí en la vida Quiero decirle a muchos más Que Cristo al vino a darme paz y alegría Quiero contento cantar La, 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 la La, 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 la 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 la... Buenos días Señor Jesús, buenos días por darnos luz, buenos días a toda tu creación, Buenos días te digo en devoción La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado esperando amanecer Y al abrir mis ojos un rayo puedo ver El sol brilla del cielo, su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Los pajaritos cantan, elevan su canción También las palomitas exhalzan al Señor La flor, la mariposa exhibe en su color Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Buenos días Señor Buenos días Señor Buenos días Señor Jesús ¿Qué bueno es Jesucristo con que me podré pagar? Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro 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 de Galilea Tú me vio navegando en el mundo de maldad Tú me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano Extendió su santa mano Mis heridas Él vendó Solo te pido maestro Que me aumentes Más la fe Más la fe Para seguir avanzando Y animando a aquel que no cree Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar la fe Maestro 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 de Galilea Tú me vio navegando en el barco en la jovena Maestro 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 de Nazaret No te olvides de los tuyos No te olvides de los tuyos No te olvides de los tuyos Maestro Maestro El cielo está nublado, anuncian tempestades Olas de sin sabores, las cruzas sin temores La voluntad no hará llegar al puerto donde va La voluntad no hará llegar al puerto donde va Abre las puertas del canal que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Canar mi barquilla quiere llegar Las olas se levantan, es fuerte la corriente Los vientos estremecen, parecen naufragar A su ruta no cambia, su capitán valiente Lo respetan los vientos y aún la tempestad Lo respetan los vientos y aún la tempestad Abre las puertas del canal que mi barquilla quiere pasar Hasta el puerto de Canar mi barquilla quiere llegar Abre las puertas del canal que mi barquilla quiere pasar El Espíritu y Dios Él se mueve en mí, yo canto como David El Espíritu y Dios Él se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Santo, 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 el cielo será fin Santo, 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 al Señor yo va Santo, 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 al Dios que nos revive Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está Santo, 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 el cielo será fin Santo, 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 al Señor yo va Santo, 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 al Dios que nos revive Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está Porque nuestro Dios es santo, la tierra llena de gloria está